Amando se haré, alemán que este amor por un día, un instante fue Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se hará, reclamando el amor que un día no supo cuidar Llorando se hará, reclamando el amor que un día no supo cuidar La recordación va a estar presente en un lugar Danza, sol y mar, o avarín, o olhar, o amor vais querer encontrar Llorando se haré, alemán que este amor por un día, un instante fue